El precio de 10 pesos que actualmente tiene la tortilla está provocando que muchos de los tortilleros hayan cerrado sus negocios, como consecuencia de que este costo no sea suficiente para solventar los gastos de los establecimientos. Así lo dio a conocer el presidente de la integradora industrial de la masa y la tortilla, Gabriel Macías Cisneros. Sí, 10, 15 tortilleros. Y la unión son como 75 propietarios y tortillerías son más de 100. Puntualizó que los nuevos impuestos, además de los nuevos aumentos como el del gas y la gasolina, el de la tonelada de harina, no pudieron seguir. Como consecuencia de dichos, dijo Macías Cisneros, habrá un incremento en el precio de la tortilla. Nosotros estamos pensando en 12 pesos. 12 pesos. Yo creo que de aquí al día 15, pues se puede estar resuelto el problema este que tenemos. Pidió más que nada comprensión a la ciudadanía por el aumento que se realizará a este alimento básico. Con imágenes de Edgar del Río, informo para TVBus, Dora Timoteo.